Todo con Orlando Queridos amigos, sean bienvenidos Soy Orlando Urdanita, están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo Antes de comenzar con el mapa político un comentario Esto es un hecho verídico que ocurrió en 1892 Un hombre, perdón, de unos 75 años viajaba en tren y aprovechaba el tiempo leyendo un libro A su lado viajaba un joven universitario que también leía un voluminoso libro de ciencias De repente, el joven percibe que el libro que va leyendo el anciano es una Biblia Y sin muchas ceremonias le pregunta ¿Usted todavía cree en ese libro lleno de fábulas y de cuentos? Sí, por supuesto, le respondió el viejo Pero esto no es un libro de cuentos ni de fábulas Es la palabra de Dios ¿Usted cree que estoy equivocado? Claro que estoy equivocado Creo que usted, señor, debería dedicarse a estudiar ciencias Historia universal Vería cómo la revolución francesa ocurrida hace más de 100 años mostró la miopía, la estupidez y las mentiras de la religión Solo personas sin cultura o fanáticas todavía creen en esas tonterías Usted, señor, debería conocer un poco más lo que dicen los científicos de esas cosas Y dígame, joven, ¿es eso lo que nuestros científicos dicen sobre la Biblia? Mire, como yo me voy a bajar en la próxima estación No tengo tiempo de explicarle Pero déjeme su tarjeta con su dirección Para que le pueda llamar Y mandar algún material científico por correo Y así se ilustra un poco Sobre los temas que realmente importan al mundo El anciano, entonces con mucha paciencia Abrió cuidadosamente el bolsillo de su abrigo Y le dio su tarjeta al joven universitario Cuando el joven leyó lo que allí decía Salió con la cabeza baja La mirada perdida Sintiéndose peor que una amiba En la tarjeta decía Profesor doctor Luis Pasteur Director general Instituto Nacional de Investigaciones Científicas Universidad Nacional de Francia Un poco de ciencia nos aparta de Dios Mucha nos aproxima Decide el doctor Luis Pasteur Miren Ya sea una arequita Una rica cachapa Ese asado negro venezolano Incluso una deliciosa y refrescante agüita De papelón o tapita dulce Como le decimos acá En Mastranto la va a disfrutar Con el mejor sabor De la tierra de sus nostalgias Ponga a Venezuela en su paladar En Mastranto Estamos ahí en el callejón del hambre En Guachipelín En el centro Las Palmas Ustedes creen que a mí se me va a olvidar Es que yo me concentro para disfrutarlo En el centro Las Palmas Cafetería y restaurante Mastranto Con el más exquisito menú de comida Criocha venezolana Bueno Ya usted escogió el paseo que va a hacer aquí en Costa Rica Ahora le falta escoger el mejor vehículo para ese paseo Y el único para toda ocasión lo tiene siempre Paradise Car Rental Porque esos paisajes exóticos Nuestros bosques y montañas Se recorren en un carro En un vehículo de Paradise Car Rental Los vehículos más adecuados para cada paseo Sobre todo las mejores tarifas Las más económicas Las más convenientes Para descarguen a las 700 metros del aeropuerto Juan Santa María En oficentro Plaza Aeropuerto Local C8 Cara de noticias Casi 79% de los venezolanos Considera negativo El trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente Que intuitivos En una encuesta Flash Se indica que la Constituyente no logra convencer al país Un mes después de empezar a actuar En cuanto a elecciones de gobernadores Una menor mayoría las consideró de importancia El resultado corresponde al más reciente estudio de opinión pública Nacional de la empresa Aircon Consultores Hecho mediante 1200 entrevistas telefónicas en hogares con cobertura nacional Entre el 20 y el 29 de agosto de 2017 Para un error máximo de admisible de más o menos 4,2% Llama la atención Que el mayor rechazo se encuentra en el segmento C Clase media en general Desde Altamira hasta La Vega Esos son todos Urbanizaciones y barrios que cubren La gran Caracas De este a oeste Con el 81,56% Le sigue D Clase trabajadora Salarios mínimos Obreros y pobres Con un 78,56% Mientras que en el AB Ricos y clase media alta Alcanzó el 62,50% Al preguntar sobre las elecciones de gobernadores El 15,8% respondió Muy importante El 15,8% Muy importante El 43,9% Importante El 34,7% Nada importante Y el 5,7% No respondió Un 59,7% Positivo Un 34,7% Negativo Representan una tendencia Que señala Una alta abstención Y la decepción De la ciudadanía De eso No le quepa a ustedes La menor duda Ese liderazgo Curraco Que tuvimos Ha sido Una de las mayores Decepciones Nacionales Nacionales En la historia Del siglo pasado Y de lo que va a decirlo Ese hasta donde llegamos Un gentío Para recibir un barco ruso Con harina de trigo Muy angustiado Debe estar el gobierno Para mandar al vicepresidente Dos ministros Y altos funcionarios A Puerto Cabello A recibir un carguero Tarek Laizam Con menos De 300 mil habitantes Es decir Menos de la quinta parte Del estado Aragua Que Laizami Gobernó Que tardó un mes En navegar Desde Rusia Novorosizki Hasta Puerto Cabello Con 30 mil Toneladas De harina De trigo Según Laizami Este es el primer paso Para nuestra soberanía Alimentaria Ya no es el imperio Quien impone Su hegemonía comercial Financiera Inclusive distributiva Ya somos un pueblo Capaz de tener relaciones Más allá del norte Y habló de Rusia China Todos los países De Sudamérica Ni él Ni los rusos Han dicho Cuánto cuesta El cargamento Y cómo será pagado Y mucho menos Cuánto hubiese costado Desde Estados Unidos A tres o cuatro días En el peor de los casos Una semana de navegación De los puertos Venezolanos Según Laizami La operación Fue pactada Entre dos líderes Del mundo Nicolás Maduro Y Vladimir Putin Que quizás sea demasiado Comparado Estos Dos grandes Un Putin Y un hijo de tal Déjenme decirles Que ir a recibir Ese barco De harina Es una de las cosas Más ridículas Que puede haber hecho El gobierno Y mucho menos En salzar una negociación Con una Nación Del océano Índico Del océano Índico Cada vez Que vayan a pedir algo Tienen que esperar Un mes Para que se lo manden Del océano Índico Ellos creen Que eso es soberanía Ellos creen Que eso es libertad Eso no es lo que a mí Me indico Huyendo hacia Colombia La salida más cercana Poco más del 17% Alrededor de Dos millones De venezolanos Que se han ido Del país En estos últimos años Se han radicado En Colombia El ritmo Al que están llegando A Colombia Inmigrantes Venezolanos Se duplicó En los últimos Dos años 8 de cada 10 Tienen como máximo Educación secundaria Y uno de cada 5 Tiene menos de 11 años De edad Un análisis Llevado a cabo Por la Universidad Del Rosario Con base En las encuestas Del DANE Instituto Oficial De Estadísticas De Colombia Encontró Que en dichas encuestas Se han detectado Casi 350 mil Venezolanos Asentados En el país Que han llegado Desde el 2011 El análisis Indica El aumento De ritmo De la llegada De personas Desde Venezuela Lo que genera Interrogantes Sobre la presión Tanto en el mercado Laboral Como en el de los servicios De salud y educación Se refiere a la cifra De venezolanos Llegados desde 2011 Pero casi la mitad El 47,11% 164 mil 86 personas Arribaron en los dos últimos años 2015, perdón Y 2016 Es decir En dos años Migraron tantas personas Como ya lo habían hecho En los cuatro años anteriores Y a Ecuador Perú Chile, Argentina Brasil, Panamá Costa Rica Para no hablar de Estados Unidos Y España El socialismo de Chávez Y especialmente El empuje de Maduro Ha generado Una auténtica diáspora Creciente Y aunque cueste creerlo Reportan aumentos De venezolanos En Guyana En busca de atención médica El jefe del Consejo Médico De Guyana Shandeo Perruat Dijo que los venezolanos Son atendidos Gratuitamente Agregó que ha habido Un aumento confirmado En los casos de malaria En la zona fronteriza Y que las autoridades Están investigando Reportes de un brote De sarampión En Venezuela Hasta 200 venezolanos Han llegado a cruzar La frontera En un día Guyana Es nuestra vecina nación Con la cual además Mantenemos O manteníamos Ya no sé Ni me importa Un diferendo Fronterizo Con una zona En reclamación Desde hace Muchísimos años Desde antes De que se muriera Simón Bolívar Y ahora resulta Que son los que Están auxiliando A los venezolanos De esa zona Con sus servicios médicos La Universidad De Ciencias Empresariales Te recuerda Que la vida moderna Nos enseña Que la preparación Académica Dejó de ser un lujo Ahora es una necesidad Vital Así que prepárate Una carrera En Ciencias Empresariales Con nosotros En la USEM Para que estés listo Para la búsqueda De tu mejor futuro Financiera La Universidad Centroamericana De Ciencias Empresariales Ha sido creada Para brindarte Una sólida base profesional En los campos científicos Tecnológico Humanístico La Universidad De Ciencias Empresariales Con las carreras Más económicas Al más alto nivel Visítanos Diagonal De la esquina noroeste De la Catedral De Alajuela Bueno Se quedó Sin mam Iba a decir sin mamá Se quedó Sin comida mamá Porque ya se terminó La oferta del mes De la madre Pero ahora es cuando Tú le puedes decir a mamá No importa mamá Porque tú eres mi mamá Y madre no hay más que uno Yo te traigo a Lorenzo Mamá Aunque no haya descuento Aunque haya que pagar El otro 60% De todo lo que tú te trajes Lorenzo Ristorante Te brinda La más exquisita Cocina italiana En un servicio de atención Insuperable Disfruta del ambiente Grato elegante De Lorenzo Piazza Iscazù Ideal para almuerzo De negocios Celebraciones Citas románticas Lleva a mamá O a mamita En Lorenzo Encontrarás un rincón Para cada tipo de encuentro Recuerda Lorenzo Bon apetito De salud Te ad Lorenzo La vera Cuchina italiana En el centro comercial De Piazza Iscazù Aquí me escribió un buen amigo Para decirme Que no había conseguido Carmix en Panamá Que la dirección estaba mala No señor Calle 14 Río abajo A 100 metros La vía España Usted pone el Waze O el GPS O el Waze Yo que dije Waze Bueno porque yo pronuncio Inglés de Oxford Y entonces Usted pone su GPS Y dice Carmix Panamá Y ahí lo lleva Vía España En lo que llega a la calle 14 Doble a 100 metros Está Carmix Para el más acertado Diagnóstico de su vehículo Para la mecánica preventiva Para la atención de sus frenos De su vehículo En general Accesorios Podemos instalar Todo tipo de accesorios Para autos Y 4x4 Visítenos Repito Calle 14 Río abajo A 100 metros De la vía España O llámenos Al 66712563 66712563 Carmix Panamá Hay negociaciones ocultas En La Habana Mira para eso Mira para eso Negociaciones ocultas En La Habana El diario más importante De Argentina Y porque habla En Argentina Con el centro cubano Habla de negociaciones ocultas Para darle una salida A la situación venezolana Y lo bueno es que El Vaticano Estaría respaldando Negociaciones Con el jefe Lo malo es que Ese jefe No termina de decidirse Con el mayor sigilo Siempre tiene que estar Un militar Metido en media El mayor sigilo El Vaticano Cuando menos Respaldó Una más Reservada gestión Ante Raúl Castro Para que Cuba Le registre El apoyo político Y la asistencia militar Al régimen venezolano Para debilitarlo Y posibilitar Que allane Se allane A tratativas Para una salida Además Se le pediría a Castro Que su país Le conceda Asilo a Nicolás Maduro Y sus principales Colaboradores A cambio Se le ofrecía El compromiso De que un eventual Nuevo gobierno venezolano Seguiría proveyendo De petróleo A la Habana Es el romanticismo De la política Nada se hace Con interés Todo se hace Por petróleo Entre otras concesiones Por supuesto Pero las gestiones Hasta ahora Naufragaron Por falta de respuesta Del líder cubano No está claro De donde partió La iniciativa El hermetismo En el Vaticano Es total Algo se explica Porque la curia Siempre trata De reservarse Como recurso De última instancia Pero fuentes diplomáticas Insisten en que Las gestiones existieron Y que es una alternativa Que sigue abierta Señala el reportaje Que Francisco Tiene una especial Ascendencia Sobre el máximo Dirigente cubano Luego de que Hace dos años Participara junto A Canadá En el desguiro Y restablecimiento De relaciones Entre Cuba Y Estados Unidos Tras meses De secretísimas Negociaciones Es de tomar en cuenta Siempre de acuerdo A lo narrado En el reportaje Las buenas relaciones Entre el Papa Francisco Y el líder ruso Vladimir Putin Quien a su vez Gestiona mejores tratos Para los cristianos En el Medio Oriente Y quien además De la influencia Que Rusia tiene en Cuba También sostiene A Maduro Se señala que El propio secretario De Estado del Vaticano Monseñor Pietro Parolini Habría gestionado Personalmente La participación De Putin Y que el propio Raúl Castro Estaría En principio De acuerdo Y le dijo Pero de esto Ni una Parolini Tropieza Con los secretos Más duros De su partido Y sobre todo De los asesores militares Que envió a Venezuela Otra traba Parece ser cierta Incapacidad De los opositores Para negociar Una salida Mijito Pero y que más capacidad Quieren los opositores Ya será que se vuelvan A subir los pantalones El episcopado venezolano Ha mantenido Permanentemente Una posición firme Frente a Nicolás Maduro Y su régimen Y la constituyente Y en la visita Del Papa a Colombia Que comienza pasado mañana Los obispos de Venezuela Serán recibidos Por el Papa En Bogotá Esto es muy importante Pero también llama la atención Que no se menciona A Washington Con todo y Putin Y Francisco Sin Trump No creemos Que ningún acuerdo Llegue a nada El reportaje completo Está en varias páginas Web Déjenme decirle algo Una reunión en Colombia Donde esté el Papa Y por supuesto Estén las nuevas autoridades De Colombia Que son las FARC Que van a convertir A Colombia En la próxima Venezuela De América Es muy probable Que se encuentren rápido En un acuerdo Ahora ¿Qué acuerdo se puede hacer Con las FARC? El Papa Que es Ñangara El presidente de Colombia Que es de las FARC Y los enviados De la ¿Cómo se llama eso? Ya no sé cómo se llama La oposición Antes era la resistencia Ahora yo les digo La irresistencia Porque no resisten Un carguito Unas elecciones Y nadie se tiran de cabeza ¿Ah? ¿Qué falta ahí? ¿Qué falta ahí? Tengo un chisme Muy importante Luis Ortega Se vio De muy buena fuente Esta semana pasada Con El secretario general De la OEA A puerta cerrada No han leído nada En ninguna parte ¿No? Porque Almagro quería Que yo se los contara Pesimismo chileno Salida negociada A crisis En Venezuela Se hace difícil Palabras deprimentes Por decirlo menos Del ministro de Relaciones Exteriores De Chile Heraldo Muñoz Quien dijo La grave crisis Política y económica Que golpea a Venezuela Va de mal en peor Con lo que cuesta Vas creer En una salida negociada Entre el gobierno De Nicolás Maduro Y la oposición Según una nota De Reuters Dijo esto El canciller Muñoz Trae la prohibición De salida del país A Lilian Tintori Un día después De que le sacaran A su abuelita De la barriga Al lobo ¿Qué dice ahí? Ah no Un día después De recibir una citación Por una investigación En su contra Por un decomiso De una alta suma De dinero Las declaraciones Del jefe De la diplomacia chilena Fueron a través De su cuenta de Twitter ¿Qué le pasa A la gente Con el Twitter? ¿Qué falta de seriedad? Ahora todo el mundo Trump manda por Twitter El otro también ¿Qué le pasa Con el Twitter? Y después se burlaban De Maduro Que hablaba Con los pajaritos ¿Aló? Bueno en cualquier caso Seguimos pensando Que tanto Si fue una trampa Cuidadosamente planeada Como si no La esposa de Leopoldo López Tiene mucho que explicar Lo de la abuelita Centenaria Perdón Lo de la abuelita Centenaria Es difícil de tragar Como mínimo Ofensivo Para quienes no tienen Dinero Para comprar medicamentos Sí Porque ella Si eso era verdad No lo ha podido contar Porque era muy loco Y muy raro Cuando se fabricaba El metro de Caracas Una señora Llamó a uno De los ingenieros Porque se le caían Todas las perchas Del closet Cada vez que pasaba El vagón de prueba El ingeniero subió Mandó a pasar el vagón Varias veces Y no detectaba nada Decidió meterse En el closet Para ver si Desde adentro Se notaba mejor El problema Cuando el hombre Estaba escondido En el closet Llegó el marido De la mujer Y le dice ¿Qué pasa? Y no Que estoy chequeando Que el metro Que no sé qué ¿Por qué el closet Está así? No por nada El hombre abre el closet Y salió el ingeniero De adentro del closet Le dijo ¿Qué hace usted aquí? El tipo le dijo Es que yo me estoy Acostando con su mujer Porque si el hombre Le echa el cuento Del vagón Y el metro Y los ganchos Y las perchas Eso no se cree Si de verdad Tú vas a cruzar El bosque Para visitar a tu abuelita No lo digas Di que estás buscando El eslabón perdido Di cualquier cosa Pero eso es muy raro Ese cuento Hablando de cuento Y cuenta Están buscando Plata como sea El gobierno Del dictador Maduro Presiona a la CAF A la Corporación Andina de Fomento Para que le preste Sin autorización De la Asamblea Nacional Que es raro Porque la Asamblea Nacional Hace lo que él diga Pero bueno Fuentes confiables Informan Que desde el ministro De finanzas Del Banco Central De Venezuela Mantienen una presión Continua Sobre la CAF Para que otorgue financiamiento Al gobierno Del dictador Maduro Violando la constitución Y la ley de endeudamiento La operación Consistiría en que la CAF Le otorgue un préstamo Al gobierno Con el objeto De que pueda pagar La cuota A vencerse en diciembre Del crédito otorgado Ellos creen Que en diciembre Van a estar ahí Esto con motivo Del proyecto Del cable submarino Lacustre Del lago de Maracaibo Un tendido eléctrico De cables Aislados De 400 kilovatios Que sustituirían Los que Los tramos Que actualmente Cruzan el lago En forma aérea Líneas de transmisión Entre las subestaciones Y el tablazo Y el cuatricentenario Ese crédito Fue aprobado en septiembre De 2014 Consistió en 200 millones De dólares Aportados por la CAF Y 200 millones De dólares serían Aportados Por el Estado Pero nunca fueron pagados Qué raro Por este lado Esta es la parte Que el dictador Maduro Pide que sea ahora Aportado como crédito Por la CAF Solo que Otorgarsele La CAF Estaría facilitando Un financiamiento En moneda extranjera No autorizado Por la Asamblea Nacional Lo cual es Abiertamente Violatorio De la ley Bien mal andan Las finanzas De verdad Y el criterio Del dictador Y su gobierno Se ofrece 5 millones De dólares A los damnificados De Texas Y casi 10 millones Al béisbol local Y no tiene previsto Desde hace 3 años Que los había Un pago de esta importancia Claramente establecido Y previsible Queridos amigos Hasta aquí nuestra emisión De hoy Tomamos noticias De aquí y allá Especialmente el reporte De mi buen amigo Don Alfredo Maldonado Gracias por Habernos Permitido acompañarlos Que el Dios de su También los pide Mucho aquí Nos volvemos a ver CD24 El canal centroamericano De noticias A nombre de Paradise El car rental Que le brinda Las tarifas Más económicas A la hora De alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer Cafetería Y restaurant Mastranto Con el más exquisito Menú De comida criolla Venezolana Usen La universidad De ciencias Empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana Lorenzos La pera Cucina italiana En el centro comercial Plaza Itzcazú CarMix En Panamá Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado Intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De vía España Presentó Todo con Orlando